Ha sido extraordinario lo que hemos aprendido el día de hoy en este taller espectacular. Aprendí las herramientas básicas importantes para poder proyectarse en hablar el público, como es modular la voz, el uso de las manos, como conectar con una buena historia. Creo que los networkers vivimos al 100% de hablar en público y esta es una herramienta fundamental. Yo creía que estaba correcta cada vez que daba una introducción o un desarrollo en un discurso o en una capacitación. He aprendido a tener el control, a saber qué está pasando todo el tiempo que estoy dictando una charla. ¿Qué papel juega el inicio? ¿Cómo me introduzco a nuestro seminario? Es la parte más importante donde yo podría captar la atención de mi público. Aprendí que el inicio de una conferencia es lo que te conecta con tu público, es ahí donde tienes el 40% de la atención, de la aceptación de ese público que tú necesitas. Me deja una gran enseñanza de cómo crear una historia exitosa, crear esa magia dentro del público y conectar con ella. Desarrollar la conexión con el público que tienes al lado, la empatía y ser consciente de cuáles errores tenemos que evitar ha sido imprescindible. Cómo impactar contando historias reales para dar a conocer a grandes personas que quieren impactar en la vida de muchas personas. Cómo hacer para poder captar la atención de todos los participantes o las personas cuando entramos a un auditorio. Cómo manejar los ademanes, cómo combinar la información con los movimientos corporales. El 55% es lenguaje corporal, esto ha sido fantástico. Cuáles son las partes más importantes de un discurso, inicio, desarrollo, cierre. Y el otro 40% está en el cierre. Ahora me doy cuenta porque en algunos momentos mi conferencia era perfecta en el plan del desarrollo, pero también me daba cuenta que el cierre no era muy bueno. Y ahí cometí errores. En este taller me pude dar cuenta cómo yo puedo hacer que ese público salga firme. Si realmente quieres tener resultados en tu negocio, si realmente quieres impactar vidas, es necesario que hagas este taller. Créeme, eso es un excelente taller. Estar en un taller presencial con Roberto Pérez creo que es lo máximo. La verdad es que me quedé sin palabras, Roberto es extremadamente sensacional. Esto fue un salto impresionante, a partir de hoy definitivamente mis charlas, mis seminarios no van a ser lo mismo. Es un taller muy completo que nos ha dado Roberto Pérez acá en Bogotá, en la ciudad de Colombia. Y estoy muy contento y muchas gracias a Roberto y a Querenza por habernos dado esta oportunidad en nuestro país. ¡Gracias por ver el video!